Hola, yo no voy a hablar nunca por aquí, vamos a ver, ¿se me oye? Sí, hola. Bueno, mi nombre es África y he estado en Nicaragua. Estoy muy emocionada de ver las imágenes porque conozco cada una de las caras que hay ahí y yo me he traído mucho más de lo que he llevado. Eso, tenerlo clarísimo. Antonio me lo decía, yo lo sabía, pero nunca me imaginé que fuera tanto. Me lo he traído en todos los sentidos, en todos los sentidos. Yo me he reencontrado con Dios en Nicaragua y humanamente ha sido tremendo. Yo estoy casada, tengo dos hijos y ha sido un esfuerzo el poder irme. Uno tiene 14 años que está en una edad difícil y otro 21 y un marido con el que llevo 27 años, que ha hecho más esfuerzo que yo porque lo gratificante ha sido para mí y el trabajo ha sido para él. Esta es mi presentación y ahora ya, los que me queráis preguntar, yo hablo mucho, o sea que es fácil. Yo también. Soy de Granada, por cierto, y mi experiencia en Nicaragua ha sido en Granada. Siento deciros que Almería es muy bonita, pero las dos ciudades más bonitas del mundo son Granada. Granada, España y Granada, Nicaragua. Bueno, África, tu realidad, tu realidad de vida, has tenido aquí en España, has hecho voluntariado, algún servicio que hay. No, no. Entonces, ¿cómo surge esa llamada, esa semilla voluntariado Nicaragua? Bueno, es una idea que muchos hemos tenido en la cabeza durante un tiempo y yo paso una situación personal difícil con el trabajo y bueno, caigo en una enfermedad que se llama depresión y que es muy habitual, que es muy dura, pero se sale. Y en ese momento, pues yo decido que es el momento de irme. Me voy enferma y tengo la gran suerte de que mi amigo Antonio me quede en la mano y confía en mi 100% y me voy. Me voy porque lo necesito más que nada personalmente y porque es una idea que siempre he tenido. Cojo mi maleta y yo no viajo nunca. Y me voy sola, sola a una comunidad que no conozco. No te voy a decir que atea porque siempre me he criado en el catolicismo y lo he tenido muy cerca, pero con una duda que fue muy grande. Y me voy a una comunidad con tres hermanos y ya está. Y cojo mi maleta, hago noche en Panamá, me bajo en Panamá y yo flipando de lo que era capaz de hacer. Me gusta tu testimonio porque al final es la sensación de que llevabas la maleta vacía y te la has traído llena. Cuéntanos de qué te has traído la maleta llena. Bueno, no... ¿Tenéis tiempo? Porque, no sé, yo me he traído la maleta llena sobre todo, sobre todo, de mucho amor, aunque son muy cursi, de mucho amor. Me he traído la maleta llena de muchísima, muchísima gratitud. Yo no tengo palabras para dar la gracia. No hay adjetivo. Yo no tengo palabras para dar la gracia, se queda pequeña. De satisfacción, de tranquilidad, de paz, de... no sé, de todos los adjetivos positivos que se os puedan... de felicidad, de... bueno, yo no me voy a vivir a Nicaragua porque tengo un niño de 14 años y el tema de la educación es otro episodio. Si no, no íbamos a Nicaragua. De darte cuenta de lo poco que necesitas para vivir. Darte cuenta que yo no tenía teléfono móvil porque no hay compañía española que trabaja en Nicaragua. Entonces, solamente, gracias a Dios, las madres, las hermanas, como le dicen allí, yo allí era la hermana. Porque de primera empecé a explicar mi situación, pero allí es difícil de entender que una mujer tenga la independencia y tenga... con la carga familiar de poder irse allí, ¿no? Porque además deja a su hombre solo y allí nunca puede dejar al hombre solo. Es una educación totalmente distinta. Tenemos como un siglo de retraso en la educación. A mí me sorprende... voy de un tema a otro, es que es muy difícil de explicarlo. Yo siempre lo comparo que voy a todos los días por la calle y allí asfaltan con un carromato, un caballo, un saco y una pala. En una ciudad como Granada, que puede ser la segunda o la tercera, yo creo que está Managua capital, León y Granada. No hay... las gallinas te las encuentras por la calle. Se ha ido, Christopher, ¿no? Los chanchos son los cerdos. Te los encuentras por la calle. Allí las calles son como las habéis visto. Yo decía, ¿dónde está la zona residencial? Allí no existe zona residencial. Ni zona business, ni zona... No. Hay gente con mucho dinero, pero las casas son coloniales, entonces te asoma a la ventana y ves por dentro que son medios palacios. Pero conviven casi las chabolas con las casas. Es una ciudad muy peculiar. Una ciudad siempre alegre y siempre llena de luz. Eso también lo tengo que decir. Y una ciudad que es verdad que me dijo Antonio, va a venir de Diosito hasta arriba, porque es Diosito y la Virgen. Pero lo viven en todo con mucha alegría y con mucha fe y al final te envuelven. Y entonces, yo no sé qué estaba diciendo. Deja que fluya, tú no te preguntas. Y ya está. Y la educación, por ejemplo, eso. Yo era la hermana. Me voy allí con mi hermana. Mi hermana ha sido mi madre, mi hermana, mi hermana pequeña, la madre Claudia, la madre Margarita, la madre María Jesús. Yo decía, joder, la vida de los religiosos debe ser de aburrida. Bueno, nada, nada. Gente llena de vida. Aquello está clarísimo que sigue adelante gracias a los religiosos. Son los que llevan las fuerzas, los que llevan los proyectos, los que dan la mano, los que dan la cara, los que son perseguidos. Allí siguen siendo perseguidos. Allí siguen siendo encerrados en iglesias. Allí no les dejan hablar. Aquellos dicen que es un país católico, pero con la boca cerrada. No se puede reivindicar, no se puede hablar. No hay cultura, no hay educación, por lo que no hay derecho. La educación es pésima. Las madres dan clase después de comer a las 3 de la tarde. A los niños y los niños con 10 años no se saben la tabla del 2. Y no se saben el abecedario. Leen de memoria. Son niños muy listos, muy espalados y con ganas de trabajar, pero no tienen cultura de la educación. Es lo más difícil en Nicaragua. En Nicaragua el proyecto difícil es y el menos satisfactorio. Es gente muy buena, pero es gente que está muy arriesgada a su cultura y para ellos son muy... todo lo suyo bueno. Y es muy difícil entrar en ello. Hay que tener mucha paciencia y entenderlo mucho y lo difícil es eso, el tema cultural. Yo creo que el mismo gobierno no quiere que haya educación, que haya formación, porque así los tiene sometidos. Ellos no se atreven porque no tienen ni la forma de expresar lo que quieren. No saben. Y además hay cosas que no saben ni que existen. Bueno, evidentemente a ti te llevo allí una situación personal, pero también para las personas que nos preparamos para ir allí de voluntarios, te voy a hacer así una pregunta que a mí también me inquieta. ¿Qué creencias, qué actitudes europeas del mundo desarrollado tenemos que romper para entrar en su cultura, en su mundo? Porque a veces yo creo que caemos en el error de querer europeizar, ¿no? O vivir, llegar y de todo lo que ellos hacen está mal, la forma correcta de vivir es la nuestra, ¿no? Entonces, ¿qué tuviste que romper de la mentalidad y de la forma de vivir que llevamos aquí para entrar en sus vidas? Todas. Todas. Mira, yo, las madres tienen allí unas niñas que, bueno, no sé, sabéis cómo es la historia de Nicaragua, de la congregación y todo, ¿no? Que están en la universidad y yo me he estado moviendo para ver si me las voy a traer aquí. Y... Y luego, evidentemente, esa niña no ha conocido de nada, no ha conocido de los jóvenes... Nada, pero yo siempre tengo una panza de llorar, porque son mi familia. Yo tengo dos familias, la Nicaragüesa y la de aquí. Yo no he querido... ¿Ese es el vehículo que se ha creado en hombres? Sí, sí. Sí, 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 sí. Vamos, y no me voy ahora porque no me dejan, si no me iban. Yo, si no fuera tan lejos y tan caro, me iría cada tres o cuatro meses. Yo me dejo allí parte de mi corazón. Pasa que mi familia es lo más importante para mí. Pero tienes que romper con todo. Mira, allí lo estamos hablando. No hay móviles. Yo no cogía el móvil. Yo no he visto la tele. También es cierto que mi inmersión ha sido en una comunidad. Entonces, mi vida ha sido muy espiritual. Ha sido muy buena. Pero allí casi toda la fiesta va también en la que yo he vivido, ¿eh? Va alrededor de la iglesia. Y no sé, es que todo, la forma, la comida, la alimentación, como decía, es totalmente distinta, pero para ellos es la mejor. Ellos no entienden comer sin arroz. Yo ya de mí se reían, ¿no? Porque es que... Pero incluso tienes que decir que no te apetece arroz de una manera... Educada para que no se sientan mal, ¿no? Sí. Sí. Ellos están muy orgullosos de su... Ellos son felices. Con su cultura y su forma de vida. Sí. Sí. Ellos son felices. O sea, que hay que ser muy cuidadosos a la hora de ir, muy respetuosos y... Y luego, ellos no tienen ni los avances de forma de vida de aquí. Para ellos era difícil entender que yo estuviera allí sola y que me hubiera dejado aquí a mi hombre. Eh... Allí la mujer, y no es machismo ni feminismo, es que la mujer está para criar hijos. Ella, si no busca con la salida, su destino es quedarse embarazada, eh... de distinto hombre, y... con quince, dieciséis, diecisiete años, si no tiene cuidado. Pueda haber violaciones y no saber que ese niño es de una violación. Porque, no sé, no... O sea, no hay ley ni sistema judicial ni penal que controle ni legible eso. No, 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 en absoluto. Allí, bueno... Las familias... A mí me ha hecho gracia este chico porque a mi madre me acogió. Es muy normal que en la misma casa, que allí las casas... Aquí ha salido una, es como un patio, una habitación muy grande, que yo cuando he entrado estaba recogida, pero... Yo creo que duermen allí, luego tienen un patio y hacen la vida en la calle. Salen mucho a la calle, los ven en la calle sentados... Y allí viven, y... Los sobrinos, los nietos, los hijos... Viven todos juntos. Y... Y la madre se va, y los niños se quedan con... Con la abuela, y luego llega la madre con dos niños más que otro padre, y... Hay ese sentido de comunidad, que quizás decía en Víctor, que su familia ha prosperado quizás un poco más, porque todos han colaborado a una economía conjunta. Sí, eso es a mí que es cierto. Ellos son muy... Solidarias. Yo, no sé si se han visto, me hacía mucha gracia, porque... En el comedor del Pantanal, los niños pequeñitos se daban de comer uno a otro. Una niña con cuatro años le daba de comer a otra con uno. Iban solos al Pantanal, por cierto. Ellos van solos al comedor, allí no vean los padres ni saben dónde viven. Y yo le preguntaba a esta hermana y me decía, no, no es mi hermana. O le iba a poner un plato de comida, que también he puesto uno con las raciones, que son pequeñísimas, y es arroz, arroz con... Los espaguetis lo hacen con zumo de tomate, para que cunda más, porque no puede ser tomate. Y... 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 Y te dicen, no, no, no me pongas el plato, porque no somos capaces de comernos los dos. Ellos mismos, de niños, estoy hablando de tres y cuatro años. Lo que se come allí, hay dos días a la semana que se va allí a un gran superficie. Y son las sobras que dejan en el supermercado. Son las lechugas negras, que le quitas las hojas negras y te comes las de dentro. Y... Todas las verduras y las frutas que hay allí. Y... Y... Y son... Vamos, se compra la carne, porque eso no puede ser caducado. Pero, vamos, todo lo que se compra allí, se come mucho, es de lo que se da en el... Que se coge también, por ahí he puesto yo algunas fotos, en cesto. Y esa es la comida, y lo que las madres o las hermanas pueden conseguir, de donaciones, de... De ese tipo de cosas. Vale, nos ha hablado de que tú has estado con la comunidad de la Divina Infantita allí, viviendo con la vida espiritual. Háblanos de esa familia, de ese grupo de chicas, jóvenes, con las que especialmente tú has creado ese vínculo. O dices, con las que más has trabajado. No, allí creas vínculo con todo el mundo. Si tú te das... Si tú te das... Ya, has estado con los niños en el comedor, has estado con las... Yo, mira, yo como estaba regular, algún día me daba algún bajón, me sentaba en un... En una piedra, y a los cinco minutos tenía a cinco niños a mi alrededor. A cinco. ¿Qué pasa? A mano, a no sé cuánto, no sé qué, son niños... Yo, mi vivencia, con mucha sensibilidad, con mucha... Son niños también que tienen que estar... Bueno, están criados en la calle. Sí, con la educación que da la calle. Efectivamente. Y mi vínculo allí, bueno, porque si tú llegas allí de una forma, como tú dices, tranquila, sin prisa, observando, viendo, escuchando, pues no tienes ningún problema. Enseguida te acogen, de primera son muy tímidos y muy reservados, pero enseguida te acogen con los brazos abiertos, en cuanto les da un poco. En cuanto les da un poco, ya lo tienes todo. Y yo, pues, en verdad, no tengo problema para mimetizarme un poco con los sitios. Y como iba dispuesta, iba, como tú dices, con la maleta vacía, pues la verdad que me acoplé muy bien. Estas mismas niñas, lo que estamos hablando, ellas vienen de San José, de donde las hermanas tienen como la casa hogar de primaria, y entonces a las mejores se la llevan a Granada, y son niñas universitarias que tienen un gran mérito, porque ellas viven en San José, que en San José puede estar a 100 kilómetros o 120 de Granada, no está más lejos. Tardan 12 horas en llegar a su casa. En un autobús, que es como lo de Gris, de estos de los años 50, que también por ahí he puesto algunas fotos, y hacen el viaje de pie, porque si el autobús de 50 plazas van 120, y las heridas van en lo alto del autobús. El autobús va parando por la carretera, no hay parada, lo hace así y que para. Y ellas tienen mucho mérito porque están solas, son muy familiares, viven en chabolas. Yo he puesto fotos allí. Ellas tenían que ir, esa comunidad se forma porque tienen que ir al colegio andando, y tardan 4 horas allí cuando tengo, ¿ves? Y van a Granada, pero ellas son voluntarias en todos los proyectos que hay allí. Ellas dan clases después de comer a los niños, ellas van al Pantanal, ellas van a cualquier cosa para ayudar a todos los que van por debajo de ellas. Todas, todas, todas. Y todas aprovechan su tiempo. Que ellas estudien es una circunstancia excepcional, o sea, es algo excepcional. Excepcional. En la sociedad nicaragüense. Excepcional. Y qué oportunidad, o sea, ellas como mujer, qué oportunidades tienen en Nicaragua? Bueno, en Nicaragua a nivel laboral, si España está mal, en Nicaragua está fatal. Allí hay una chica que ya ha hecho enfermería y trabaja en un hospital que está justo al lado de la casa, y a ella la llaman para hacer sustituciones. Le pagan un salario mínimo, pero además no cotizan a la Seguridad Social ni nada. Ella está allí, la llaman, le pagan, no sé, muy poco porque ella sigue en la comunidad, ya no las becas porque la universidad no termina de ser gratuita. Allí tienen que pagar unas cuotas por la universidad. Y luego tienen que ir a Managua, y Managua está a 60 kilómetros, y eso es un rato. O tienen que ir más allá, o allí mismo. Luego, es muy raro el tipo de educación, porque hay, a lo mejor tienen un día, nada más. O sea, tampoco salen preparadas para estudiar en Europa. La mitad de los títulos, después del esfuerzo que hacen las forres, la mitad de los títulos no se convalidan aquí en Europa. No tiene, pero bueno, hay que animarla, hay que empujarla, porque allí sí. Y hay que enseñarla, yo mi consejo, dentro de la humildad, ellas son las que van a educar a los niños. Ellas son las que van a transmitir a su hijo como hay que ser. Y hay que... Yo siempre les digo que tienen que ser independientes y libres para elegir. Que no porque se queden embarazadas con 14 o 15 años, ya la vida... Que pueden tener siete hijos, pero primero que elijan tener siete hijos ante un abanico de posibilidades. Y que si una pareja o un marido o ella te sale mal, no te quedes sola, como hay allí muchísimas mujeres que tienen que sacar a todos sus hijos ellas solas. Y no tienen cómo, no tienen cómo, no tienen cómo. Allí hay mucha venta apulante en los jugos, son fumos, muchas esculturas de la comida, pero tienen que... Porque en cuanto conoce a un chico, se repita. Sí, porque al final yo creo que no tienen posibilidades. Y eso también lo veremos después. Es uno de los fundamentos y objetivos de la asociación. Ampliar sus posibilidades y llevarles otra alternativa a la que conocen. Que no solo es el madre, sino que pueden estudiar, que pueden prosperar, que pueden tener un trabajo. ¿Tienes comunicación con ella? Sí. Bueno, pues como aquí nada, o sea, todo lo que va vuelve, también tiene un pequeño regalo. Sí. En este caso es visual, así que siéntate allí. Por Dios. A ver, una pregunta. Espera, espera, espera. No te oigo, perdona. No te oigo, perdona. No te oigo, perdona. Ha sido tu anotarada. Sí. Mira, escúchame, Curi, es que... Escúchame, es que... Curi, Curi, es que tenemos una llamada y tenemos otra... Es que no tenemos... Como esto estás... Ahora, ahora, tenemos la ronda, sí. Tendremos tiempo. Pero que como esto es internacional, tenemos conexión en directo y tenemos que respetar la obra, ¿vale? Así que... Un aplauso para África. Gracias. Un aplauso para África. Un aplauso para África. Un aplauso para África.